La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la carta magna que rige actualmente en México. Es el marco legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados, los ciudadanos y todas las personas que viven en el país. La importancia de este entorno mundial refiere a ser la primera en incluir los derechos sociales y procurar el bienestar de la comunidad en general. Conmemorando el 95 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 de la cual orgullosamente esta escuela lleva su nombre. Quiero decirles que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la carta magna que nos rige actualmente en todo nuestro país. Quiero decirles que es el marco legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados, los ciudadanos y todas las personas que viven en México. La Constitución Política de los Estados Mexicanos de 1917 fue la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. En ella se incluían avanzados principios de reformas sociales y derechos en favor de obreros y campesinos. Además fue formulada para gobernar a todos los mexicanos. Aunque esta mañana la Escuela Primaria Constitución de 1917 se vistió de gala y presentó bailables y cánticos referentes a la fecha, los problemas en los planes educativos y la falta de conocimiento referente a su historia o la importancia que representan nuestras vidas se hizo presente, donde los pequeños no tenían ni idea de lo que celebraban. Lo que hoy se festeja es... Ay, yo se me olvidó. ¿Por qué están haciendo este evento? Ahora cumpleaños mi escuela. El Día de la Candelaria, creo. El Día de la Candelaria. ¿Candelaria? El Día de la Candelaria. ¿Sabes por qué es importante lo de la Constitución? Es algo para nosotros, el Día de la Constitución fue el día cuando lo echaron. El Día de la Constitución. Padres de familia se encuentran conscientes de la necesidad de impartir educación de calidad a los pequeños, así como la importancia de conocer estas fechas y los beneficios que traen a la sociedad en general. Todo mexicano, ¿no? Para que los podamos someter a las leyes mexicanas. No necesitamos más, infundir más información sobre eso porque a veces no la tienen, porque a veces no les informamos ni les decimos lo que es. No les inculcamos lo que es la comunicación, ¿no? Que sepan cómo fue que inició la Revolución Mexicana y es importante para nosotros los mexicanos. Para nuestras culturas es importante y para que sepan lo que, bueno, lo que revolucionaron hicieron por nuestro país para liberarnos de la esclavitud. Es importante para los mexicanos para saber nuestros derechos, nuestros deberes y así pues dárselos también a nuestros hijos a conocer. Y es obvio que también si lo conocemos lo tenemos que aplicar a nuestra vida como ciudadanos, así pues podemos ser mejor ciudadano nosotros como padres, como ejemplos y a nuestros hijos. Los niños, pues sí, tienen mucha importancia porque los niños desde chiquitos van formando su carácter y ellos van, si desde ahorita les enseñamos todo lo que deben de hacer correctamente como ciudadanos, ellos van a crecer bien y pues obviamente el país va a estar muy bien. Los problemas educativos en el país y la falta de proyectos que impulsen al conocimiento de historia son una de las necesidades que se hicieron presentes durante la mañana. Por lo que se espera en un futuro los pequeños reconozcan las fechas importantes del país, así como las repercusiones que las luchas sociales han traído a la comunidad en general, propiciando que los mismos celebren fechas donde realmente conozcan por qué hay que festejarles. Con imágenes de Erika Zamorano, para CNR Noticias, Marina Zavala. ¡Gracias!